Un bonito mundo De tu imaginación En mil personajes Se hizo realizar Cuantas ilusiones Echaste a volar Por todas las rutas Que van al corazón Ya que en Disneylandia Son pura realidad Los más bellos cuentos Los héroes de ficción Querido Walt Disney Con tu fantasía Hiciste a los niños Vivir con alegría Porque creaste Con tu mente Un mundo sonriente Y sin rencor Un mundo de amor Todo es posible Aquí en Disney World Vuelo que le parte Es un pueblo orejón La bella durmiente Por fin se despertó Y los tres cerditos Del lobo Antiguo sonro Un aristo gato Viaja en autostop Y el parco donar Con Daisy baila el rock En un barco chico Pinocho surta al mar Y entre las estrellas Del lobo Del lobo Y el parco chico Y el parco chico Querido Walt Disney Con tu fantasía Y triste a los niños Vivir con alegría Porque creaste Con tu mente Un mundo sonriente Y sin rencor Un mundo de amor Querido Walt Disney Con tu fantasía Y triste a los niños Vivir con alegría Porque creaste Con tu mente Un mundo sonriente Y sin rencor Un mundo de amor La, 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 la